Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo imprimir varias copias de un solo documento de Word. Si tienes una hoja que quieres imprimir varias veces, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy sencillo y funciona del mismo modo ya sea que tengas Windows o Mac. Una vez estemos dentro del documento que queramos imprimir, nos iremos al apartado de Archivo. Si tenéis Mac, os va a aparecer justo aquí y si tenéis Windows, os va a aparecer aquí. Bien, una vez pulsemos sobre Archivo, pulsaremos sobre Imprimir. Y ahora, ya nos va a aparecer el apartado de Copias, como veis, y aquí podremos seleccionar el número de copias que queráis. Y también lo podréis escribir. Una vez ya lo tengáis, podréis configurar si lo queréis de color, en blanco y negro, y un par de características más. Y le daremos a Imprimir. Y ya se va a imprimir el número de copias que hayáis dicho. Así que nada, eso es todo. Hasta luego, gracias.